Música En realidad no me gusta hacer muchos lujos a mi Hay momentos del partido que la tienes que hacer por tratar de salir del rival Y pienso que es importante tener esa salida Porque si bien es cierto que no soy un jugador tan explosivo Pero con eso me ayuda a poder desequilibrar a mis adversarios Conchudo, hay que tener confianza Yo pienso que la confianza que me dan mis compañeros y el comando técnico Hace que uno se pueda desenvolver bien dentro del campo Pero todo surgió en San Juan Si, en San Juan En las pistas de San Juan San Juan, Pamplona Alta Música Me formé en César Cueto Pienso que de todo aprendí un poco Y ahora con la selección y con el profe Daniel Amet Me ha enseñado mucho lo que es la parte defensiva Que es lo que me costaba Ya que yo siempre he sido un jugador más ofensivo que defensivo Y pienso que ahora cuando regrese a Bélgica voy a estar mucho más preparado Porque he trabajado mucho en la parte defensiva ¿Tú regresas a Bélgica mejor ahora? Yo siento que sí Porque en Bélgica me han utilizado en posiciones ofensivas Y sin tanta responsabilidad de marca ¿Puedo pedir que pronuncies el nombre de tu club? Que para mí es muy complicado Sulte Waren Oiga ¿Y tu viejo qué te dice? Nada, mi papá siempre ha sido un ejemplo para mí Y entonces yo siempre voy a estar contento Y tomo todos los consejos de él muy bien Y siempre le hago caso en todo Obviamente no lo viste jugar ¿Qué te ha contado de cómo jugaba? No, era muy pequeño Pero siempre salió de mascota y todas esas cosas Más que todo siempre la clásica que me dicen es la que se tiraba Y bueno, yo me río nomás Y me pregunto si también he adquirido eso Pero yo me río y nada Son cosas de mi padre Y Teófilo me dice a mí Y Nostrosa, ven me dice Yo también en la banca Me dice Te voy a pedir un favor No vas a hacer otra cosa Con solo buscarme un FAO Cerca al área Eso es lo que tú vas a entrar a hacer Te doy 10 minutos para que te busques un FAO Teófilo Cubías Teófilo Cubías Era mi técnico Profesor, maestro Le dije Maestro Yo lo hago Y yo entro Y lo primero que buscaba Era un FAO Cerca al área O dentro del área Porque él me dijo Busca un FAO Cerca al área Para que cueste un patín Y mete el gol Dicho y hecho Y él ha agarrado el arco en su Y se le ha puesto al segundo pal Un golazo Teófilo me abrazó Hijo, me dice Yo lo único que quiero Es que tú vayas adelante En los entrenamientos Pongas a tu familia Que está en Pamplona Aquí adelante Y yo te voy a respaldar Todos los segundos tiempos Yo entraba en todos los partidos A partir de ahí A buscar FAO para Cueto Entonces Se me quedó eso De buscar FAO FAO Y tiraba Y me tiraba Creo que tiene Bastantes penales cobrados O sea que No lo tocaban Y le cobraban el penal Y bueno Era su chamba Era su chamba ¿Tu chamba cuál es? Mi chamba es Yo me considero más Un jugador Habilitador Que me gusta siempre Jugar corta Y cuando veo La oportunidad de lanzar A los delanteros Siempre busco A los delanteros Y creo que Ese es mi trabajo Dentro del campo Hay un rumor importante De que podrías ir O al Ajax O al PSB Pero que a Holanda vas Eso me dijeron Sí, sí Es un interés Que ya viene De hace un tiempo Y espero que se pueda No quede en un interés Sino que se pueda Concretar todo Y nada Nada más Todo va a depender De lo que yo Esté haciendo en mi club ¿Y te gustaría Al PSB o al Ajax? Yo me animaría más Al PSB Y ha estado También Jefferson Que es un ejemplo Para nosotros Como futbolista Y pienso que Sería importante Donde me toque ir Yo voy a tratar De ser lo mejor Y sería importante Para mi carrera Yo me siento contento De que acepto venir aquí Que ya he visto Que es complicado llegar Pero la verdad Que a mí siempre Me voy a sentir cómodo Que sea aquí Donde me puedan encontrar Te agradezco mucho De verdad Gracias a ustedes